Fue lindo haberte conocido. Mi amor, te amo demasiado. Y quiero que lo muestre perdida para siempre. Te amo. Y así lo será. ¿Es ella? No creo. Sí es ella. O sea, yo dando todo por ella, luchando, consiguiendo todo dinero para que ella esté bien. ¿Sí me paga? Sí, así te quería ver. Dile a tu amante que en mi diccionario no existe la palabra odio. Cuídate, que te vaya bien. Nuestro folclor está en constante evolución. Y aquí, una buena innovación de grandes maestros. Y aquí, una buena innovación. Y aquí, una buena innovación. Y aquí, una buena innovación. Dile a tu amante que en mi diccionario no existe la palabra odio. Dile a tu amante que en mi diccionario no existe la palabra odio. Amante que en mi diccionario no existe la palabra odio. Nadie sancionario no existe la palabra odio. Si un amor se va, déjalo que se vaya. Otros mejores vendrán. Si o no, Robinson Michel Chispita Por supuesto, Andrea Ramos Tú eres el artista Eres el artista que se ha ganado el corazón de todos los peruanos A puro pulso, chinito Siga adelante Sin mirar atrás Vas a deshacer de cinta para tomar, para brindar, cabrón, buenos amigos Sin mirar atrás Dile a tu nuevo querer Que en mi diccionario no existe La palabra gol Dile a tu nuevo amor Que en mi diccionario no existe La palabra gol Porque yo sí sé perder Te juro que sé perder Si ya te he perdido No importa, no importa Porque yo sí sé perder Te juro que sé perder Si ya te he perdido No importa, no importa Y como toma Su rica cervecita La familia Tenorio Y nos vamos Por Guamanga y Acucho Y así llegamos Para un goy Guajana Aburrima Aburrima No es oro Y no te engañes fácilmente Y tú dejaste mi corazón enormerito Y no hay remedio de curarlo Mira que todo lo que brilla No es oro Y no te engañes fácilmente Y tú dejaste mi corazón enormerito Y no hay remedio de curarlo Y no hay remedio de curarlo Zapatea, zapatea, zapatea Así se baila Nuestro arpa y violín Y ahora Con los traviesos Son los traviesos Son los traviesos El escenario Que te vas a equivocar Una gran selección De músicos profesionales Entendidos en la materia Todos tomando Todos brindando Con tu chiquito Para ver Con tu chiquito Con este guay De los traviesos Para bailar